bien hola que tal madridista recordad deja like y suscribios al canal vamos con la noticia de hoy porque ahora es una gran bueno una notición de Fabricio Romano que confirma esta información de que se está hablando estos últimos días a partir de que el 2 de septiembre pues llegó el pasaporte español a Vinicius y ya bueno pues ha librado una plaza de esto comunitario y según Fabricio Romano pues el madrid incluso asegura que tiene un acuerdo con Gabriel Jesús antes de que se fuera al arsenal como fichaje para la delantera sabemos que el madrid si fichara a un jugador en ataque tenía pocas opciones Gabriel Jesús era una de las favoritas pidió un poco de paciencia al jugador a ver si podía llegar el pasaporte veían que no llegaba y el jugador no quería no quería esperar más y se fue al arsenal y el madrid perdió esa oportunidad y bueno menos mal que se fue porque es que no llegó hasta el final del mercado un día después así que igualmente era imposible ficharlo lo cual pues el madrid se enfadó mucho como hemos estado hablando porque ha perdido un jugador de 50 millones no es caro que la verdad que hubiera hecho muy bien las cosas en el real madrid en ataque no se hubiera ayudado muchísimo es verdad que en el madrid hubiera sido suplente pero cuando había un principio de acuerdo con este jugador es porque el jugador sabía que iba a ser suplente porque no creo que él pensara que iba a ser titular por encima de benzema así que igualmente es una pena le hemos perdido porque han tenido un retraso de meses los que han hecho todo esto del pasaporte así que nos han jodido bastante en este sentido que se le va a hacer a ver si en enero o en verano ya podemos hacer un fichaje de ataque porque estamos un poco flojos en esa zona así que bueno una desgracia que bueno que puede pasar ya ha pasado